Volvemos con Tauromagia La Fiesta de los Toros Para algunos aficionados soy el más malo Y para otros soy medio regular Decía el maestro Lorenzo Garza Que para escribir Con letras de oro del nombre En la historia del toreo había que dividir opiniones Y creo yo que Encierra una gran verdad Y ahora hablamos de la heterodoxia Hablamos de toda tu trayectoria Pero me permito saludar y presentar A don Gustavo Achach Extraordinario taurino de Yucatán Conocido de todos ustedes Al que nos da muchísimo gusto tener por primera vez Después de muchos intentos Para hablar de toros Decimos, esta no va a ser una entrevista Si me lo permiten Vamos a chanelar un rato entre taurinos ¿Verdad? Don Gustavo Yo les agradezco mucho la atención Y me da mucho gusto compartir esto Al lado de Jorge, de Jesús El Cliso Yo a Jorge lo conocí Llegando realmente El primer día que pisó el suelo yucateco Tuve el gusto de recibirlo en Mérida Mi su gran amigo hasta la fecha Como he tenido varios amigos toreros Unos que ya se fueron Otros que todavía están con nosotros Pero si yo con Jorge Si tuve una gran amistad La cual sigo teniendo con él Una gran amistad Y ahora nuevamente con el que viene Pisando por atrás Pues que este es su hijo Pues me da mucho gusto compartir Con su familia Con él Y enhorabuena para Jorge Muy bien Déjame pegarle un aplauso a Gustavo De corazón mi hermano ¿Verdad? Porque te lo digo Eres, has sido mi guía Mi padrino aquí en Tierra de Yucatecas Que tú sabes como quiero yo yucatán Ahora ya se me hizo el vivir por acá Y pues él me dio En los senderos de la vida Yo no tomaba, no decía groserías Ya cuando decía Gustavo Un gran anfitrión Un gran anfitrión Nos la pasábamos de lujo Siempre O sea Presentándome personas Me orientó totalmente aquí Como él dice Desde que yo llegué Lo primero que vi fue a Gustavo Ya listo ahí En el aeropuerto Me llevó al hotel Me llevó a todos lados Tengo un gran aprecio Además de su cumpleaños Otro aplauso Sí, felicidades Enhorabuena don Gustavo Un gran taurino Y un gran amigo Sin duda alguna Y bueno pues Permítanos Gentiles aficionados De Tauromagia Recordar que el día de ayer Domingo 23 Para efectos de la emisión De esta charla De este coloquio Entre taurinos Hablar De recordar La tarde De la inaugural De la semana pasada En la plaza de Toros Mérida En donde participaron Los recortadores goyescos Y uno de ellos Quizá el único Que haya pegado Un recorte En realidad Fue Jorge De Jesús Glisson Junior Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y es un gusto Por segunda vez En Tauromagia Al contrario Muchas gracias a ustedes Por la invitación Y la verdad Que sí Muy contento Y muy agradecido Con toda la afición De aquí de Mérida Así es Bueno Matador Hablemos un poquitito De ya estás viviendo En Mérida Los aficionados Lo perciben Te siguen recordando Las nuevas generaciones Te van a ir conociendo Porque Como nosotros Nunca habremos visto A Rodolfo Gaona Guardadas todas las proporciones Pero Nunca habremos 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 Podido ver en persona Muchos de los nombres Que figuraron En la historia del toreo Y las nuevas generaciones Quizá no te hayan visto Torear Pero Se va trasladando De boca en boca Y de generación en generación Aquellos nombres Que fueron importantes Y sin duda alguna Uno de ellos Es el tuyo Recordamos Aquellas veces En el que yo llevaba Mis hijos A la plaza de Toros Mérida En una tarde En que Casi no alcanzamos Boleto Y las rebatingas En las taquillas No había boleteas No había cosas electrónicas Nos recordamos Don Gustavo Como había pleitos En las taquillas ¿Por qué? Porque estaba el glisson Y el conjuro Del nombre Nos hacía ir a la plaza Porque íbamos a ver Un toreo Un toreo heterodoxo Un toreo entregado Un toreo de heroicidad Un toreo Sin maquillaje Sin matices Que bien pudiera haber sido Para muchos Una puesta en escena En cuanto a tu manera De partir plaza A tu manera De percibir La escena taurina Sin embargo Creo que unificabas Criterios Cuando se hablaba De valor Cuando se hablaba De entrega Cuando se hablaba De estar con el toro Y entenderlo Cuando se hablaba De esa esencia De la comunicación Subjetiva Entre toro y torero Que a pesar de ser Opuestos Se convierten En instantes Inexplicables En uno solo En un solo ser Que busca A través de una comunión Una expresión Artística Sentimental Y que desde luego Desde luego El público percibe Y se entregaba contigo Que bonitas palabras Dices Y tienes toda la razón Lo has expresado De una manera Muy grandilocuente Y todavía A la fecha Me da gran gusto Que llega un niño Y me saluda Y me dice Matador Un niño Y yo le digo Bueno y tu De donde sacaste esto Es que mi papá Me platicó Y me dice Que esto Y que lo otro Por otro lado También Ya veo gente Grande Señoras Sobre todo Que digan No es que yo te veía Desde que era yo Una niña Ya veo señoras De 80 años Y yo digo Ay cabrón Ya tener 100 Y tu feria Pero como dices Ese cariño de la gente Que yo percibo aquí En Mérida Mérida es una plaza Muy importante Y lo recordará Gustavo En la plaza A la que yo iba a venir Después del percance De Tlaxcala En el que casi Me mata el toro Era Mérida O sea Fue un sábado 7 de noviembre El día de la jornada En Tlaxcala Por Golfo El novillo Que me cercenó La arteria femoral Y la vena safena Y yo toreaba El domingo 8 de noviembre Aquí en Mérida Y pues ya Lógicamente ya no llegué Entonces cuando yo Yo iba a reaparecer En aquella época Chucho Solorza Los empresarios De por acá Pues fue a buscar Y me dijo Oye la Mérida Te está esperando Y dije Pues reaparezco En la Mérida Y una de las imágenes Más bonitas Que yo tengo Que se preservan En video Es cuando yo llego Aquí a Mérida Y le brindo Y le brindo el toro A Dios Y al cielo De que ya Había logrado Mi sueño De volver a torear De después de estar caído Levantarme Y sentirme un hombre íntegro Y volver nuevamente A estar en un ruedo Delante de un toro Con una muleta en la mano Y fue aquí en Mérida Entonces yo Todo ese cariño Lo tengo para Mérida Y pues una de las grandes razones Que estoy aquí Es por ello Hablando un poquitito De este relevo generacional De los aficionados Que te reconocen Y que ahora Está por delante En tu horizonte Taurino Y de formación La carrera De tu hijo De tu sucesor Yo quisiera nada más Ya como el último antecedente Hablar de Jorge Jesús El Gliso Nos llevaría Muchas horas De todos los antecedentes Que le Permitieron grabar A fuego El nombre De Fuego Y a sangre Su nombre En la historia En el libro De la historia Del toreo mexicano Pero Quisiera yo recordar Nada más Jorge Jesús El Gliso Es Casi inmediatamente Después del último Fenómeno Del penúltimo Fenómeno Del toreo Aquellos nombres Que extrañamos Tanto De Valente Arellano Que ya había Llevado una cantidad De nuevos aficionados A la plaza Y que lamentablemente Muere En un accidente De motocicleta Pero casi Después Cuando se extrañaba Tanto aquel nombre Y que no hubiera Quien llevara Y fuera capaz De hacerlo Irrumpe en la fiesta Con más fuerza El matador Valente Nos perdone Pero con mucha más fuerza Porque hubo Un fenómeno De comunicación Que estaba alrededor De tu carrera Y a donde fuera Plazas monumentales Plazas pequeñas Plazas De mediano De mediano aforo En ciudades Todas importantes Había una gran convocatoria ¿Qué pasa Matador Gleason Hoy Y hablando un poquitito Para introducir A tu sucesor A tu hijo A este mundo En donde En donde ya carecemos De esa Fuerza De esa Tú que eres además Comunicólogo Y que además Estás Como maestro En muchos temas ¿Qué pasa Con el toreo mexicano Que ya Ha faltado Desde que te fuiste Desde que tomaste La alternativa En esa parte De la formación Ese arrastre Huracanado Que hacía Dejar todo E ir a pelearse Por un boleto A las plazas Fíjate Quisiera yo Hacer un comentario Precisamente sobre Valente Arellano Que para mí Fue un ícono Lo sigue siendo Alguien que yo Que sin ser Taurino Ni conocedor Pues realmente Capturó mi atención Sí Por lo mismo Que tú estás diciendo Tenemos que reconocer Que las plazas Se llenan De gente Que no es muy Conocedora De los toros Es correctísimo Tenemos que ser Conscientes Y de hecho Estar a favor De que se llenen Las plazas Porque de esa manera Pues se pueden Seguir dando Vestejos Porque pues son caros Un toro bravo Es caro Todo lo que rodea En logística La fiesta de los toros Pues cuesta un dinero Y pues tendrían Que ser los boletos Pues de cantidades Estratosféricas Para que solamente Estuvieron quienes Realmente conocen De toros Que tú sabes Que podrá ser Un 5% Un 10% Yo digo Que la gente Tiene que ir A una plaza de toros A sentir A apasionarse A arrebatarse Y después Podrá entender Y podrá aprender Pero en este caso Fenómenos Podemos hablar Sin ambajes De quienes lo han sido En su momento Belmonte Fue un fenómeno Belmonte Después bueno Muchos años después El cordobés Valente Manolete 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 Pero más de corte clásico Pero sí muy tremendista Se vuelven clásicos Fíjate como los heterodoxos Se vuelven ortodoxos Porque Belmonte Porque Belmonte Era heterodoxo Manolete Era heterodoxo Valente Era heterodoxo El cordobés Yo mismo Entonces Hay esta Como dices tú Esta fuerza Arrolladora Una energía Con boca Hay una energía Que la gente dice Yo quiero ir Nunca he ido a los toros A mí Me sucedió infinidad de veces Eso es verdad Gente que dice Nunca he ido a los toros Pero sí te quiero venir a ver a ti ¿No? Sí, sí, sí Sin duda alguna Y sin embargo Y quiero incluir aquí a Gustavo Puede haber taurinos como él De cepa De conocedores Que además también dice Bueno También me interesa ver el glisson Un gran taurino Yo creo de los más grandes Que ha habido en la historia Don Pepe Alameda Que yo Tengo el honor El privilegio De que yo fui el último alumno Que él tuvo El último noviero Que él ayudó Fui yo Me llegó a embestir Hombre Para enseñarme a matar Fue quien me enseñó Entonces él decía Gustavo A ver si estás de acuerdo El mejor aficionado A la fiesta de los toros Es a quien más toreros Le quepan En la cabeza Y en el corazón Volvemos con Tauromagia